hola angelitos bienvenidos a la guía angelical yo soy mati y lo que vamos a estar revisando ahora es la lectura de tiene ganas de verte en esta lectura vamos a ver justamente que está pensando o ya me van saliendo en esta lectura justamente vamos a analizar si esa persona tuya especial tiene ganas de verte vamos a intentar ver qué pasa por su cabeza que pasa por su corazón vamos a ver todos los detalles para que te lleves una buena imagen de lo que está pasando contigo y esa persona especial muy bien muy bien cartas muy alentadoras es lo primero que me van saliendo como siempre puedes elegir entre el cuarzo rosa el cofresito y la caracola para esta lectura hay gente que me dice que se escucha los tres yo también te lo recomiendo porque a veces pues sientes que una una de las lecturas es exactamente lo que te está pasando lo que estás viviendo si vamos a empezar vamos a empezar a preguntar y voy a empezar con la gente que me escoja el cofresito así es que voy a retirar así las otras opciones para que sepas que la de en medio es la tuya la que se está escuchando ahora y como siempre si te gusta este tipo de lectura regálame tu like ahí donde me veas en el resto sea que te guste utilizar visualizarme dedito para arriba en facebook en youtube corazoncito en instagram y ahora sabes que también estoy en tiktok anda por ahí porque hay lecturas especiales que puedes encontrar y vamos a empezar ya mismo tiene ganas de verte tu persona especial estas son las primeras cartas que cayeron y definitivamente esta persona me dice que sí que tiene ganas de verte es como que te atesora en su corazón es como que tiene digamos sentimientos y son sentimientos muy bonitos los que se me explican sí y que realmente te quiere guardar como para sí pero hay hay algunas emociones encontradas pueden ser de frustración pueden ser de no sé qué pasará si le visitó la visitó y que les retienen es la mente que le hace elucubrar este tipo de situaciones y que retienen y ahí está como retenida esta persona por esos pensamientos que tiene tiene miedo de que algo no funcione quiere contar con el momento más afortunado para verte llamarte acercarse de alguna forma y me dice que tiene miedo a que no vaya a ser bien recibido bien recibida que los vamos a decir como intentos que por querer verte pues tú por ahí le digas oye no que es que estoy ocupada o ocupado estoy saliendo con otra persona no importa en qué situación similar te encuentres yo creo que tiene miedo de un rechazo piensa mucho en que qué pasa si fracasa qué pasa si no le quieres ver qué pasa si o sea está como muy metido en el fondo de un pozo con este tipo de pensamientos vale pero también veo que pronto va a calmar toda esta situación sí porque es como que todos sus miedos se revuelven y va a calmarse y va a empezar a ver las cosas de una forma mucho más positiva y va a tramar una estrategia para llegar en el momento adecuado caer bien tener suerte contigo no y entonces está en toda esta planificación así es que sí que tiene ganas de verte pero está en esta lucha vamos a ver qué pasaría si tú das muestra de que sí que quieres verlo verla las cartas no me dicen que sea muy buena solución el que tú como quien dice le des esa entrada así nomás parte de lo que le pasa es que tiene que luchar contra sus propias emociones e intentar de alguna forma jugársela y medir en sí mismo en sí misma cuál es esa importancia que tiene que tienes tú en su vida perdón que me voy a que me voy a limpiar pero no es algo que sólo hacer en vídeo pero lo necesito porque tengo todavía dos lecturas más que hacerte entonces es como que hay que dejarle su tiempo hay que dejar que se encuentre con sus propias emociones que tenga esta lucha interior para que se decida a ver si quiere algo contigo si no quiere algo contigo que si realmente y entonces parece que esta es una una cuestión muy importante vamos a ver entonces si pronto va a estar dando señales de vida efectivamente hay una resurrección va a empezar a poner todo de su parte para formar contigo esa bonita la unión pronto me lo ponen es como que resucita no reaparece de la nada y sí que va a estar planificando para estar contigo verte o todo lo que pueda ser ok excelente me encanta me encanta porque realmente son buenas noticias no para quien estaba estaba pensando pensando en esta persona especial vámonos con la segunda lectura y vamos a ver que nos dice la caracola tiene ganas de verte nuevamente la carta de el estarte atesorando el estar teniéndote muy presente me hablan también las cartas como de que está esta persona como muy atada de alguna forma a ti está muy atada a ti pero también me hablan las cartas de que esta persona está con alguien más o tiene no sé si es una pareja no sé si es un coqueteo un flirteo un que pero tiene a alguien más y entonces sí que tiene ganas de verte sí que tiene ganas de estar contigo sí 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 todo es un sí pero es que también hay alguien más y aquí es donde yo veo que esta persona está hasta cierto punto retenido o retenida en esta situación así todo me dice va a regresar va a dar los pasos como de un retorno porque esta persona no te ha podido olvidar te sigue teniendo y va a reaparecer muy pronto mírale o mírala llegando con su caballito sus flores a verte ok pues esta persona regresa me habla sobre todo personas del pasado que dan los pasos de acercamiento hacia tu persona o sea que si este es un expare una expareja que has tenido sí que va a dar los pasos pero en el momento indicado porque hay alguien más aquí tengo a ese o a esa alguien más en su vida entonces hay que realmente tener en cuenta esta situación que va a buscar que busca entonces perdona eh pero que se han caído hasta abajo entonces que busca esta persona me habla de contacto lejano mediante internet para ir midiendo las posibilidades de un acercamiento te va a estar midiendo te va a estar sopesando habla también de conversaciones conversaciones que puedan ser ok conversaciones que puedan ser para medir también ese nivel de de magnetismo entre vosotros dos para iniciar una aventura esta persona sí que te tiene muy guardado guardada del corazón pero también hay una suerte de atracción entre vosotros también algo que va a estar midiendo es cómo quedaron las relaciones cuando desapareció o cuando se fue de tu vida no importa por el motivo que se haya ido va a estar midiendo esa situación para ver un nuevo retorno le vas a dejar retornar esto es lo que tú tienes que decidir vale venga angelito mío vamos a ver la tercera opción el cuarzo rosa ese cuarzo rosa el guía me está diciendo una cosa el guía me está diciendo una cosa más y ya me la respondió ese retorno que va a ser dice ese retorno ahí está ahí está el retorno es un retorno que sería más de corte de relación de a tres un retorno más de aventura vale no necesariamente estaría dejando a esa otra persona por ti ok venga es lo último que me pedía el guía de explicar ok vámonos entonces a cuarzo rosa y vamos a ver si tu persona especial angelito mío tiene ganas de verte hay una comunicación que pronto se va a estar dando para ti angelito esta persona tiene ganas de verte ok hay una comunicación que se da en esta comunicación sobre todo es alguien que me suena más que seas tú angelito mío que trata de comunicarse y que la respuesta de esta persona sea un no la respuesta para esta persona dentro de todo es algo así como no me llames no me busques no vale tal vez si eres tú también esa persona que recibe la comunicación la respuesta sea un no ok entonces aquí alguien se comunica y la otra persona le dice sabes que vete a freír espárragos patatas o lo que se enfría como he dicho lo que se enfría en tu país tortas tortillas aquí hay una onda tristeza un gran dolor y también una frustración porque no hay mucho más que hacer por más que alguien de vosotros dos intenta la comunicación intenta un acercamiento la otra persona le va a decir que no y es más se puede pelear grandemente contigo echarte en cara todo lo que ha venido sucediendo y por último enterrarte en el olvido o tú enterrarle en el olvido en esta tercera opción todo ya murió todo ya quedó en el ayer ok ángelito mío espero que tal vez tu caso sea el primero de todos sí porque para mí es el mejor te mando un besito muy gordito que estés muy bien y que el amor esté muy pronto en tu vida besitos bye 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 bye